el tutorial que voy a realizar a continuación es para los alumnos que no tienen arcilla o plastilina para realizar su maqueta de los migalitos entonces les voy a presentar una opción sencilla y con materiales fáciles de conseguir en casa para que lo puedan realizar los materiales que vamos a usar es goma pintura gris y verde una base de cartón yo voy a usar una carpeta con dos tapas de cajita de cereal tiritas de cartón de 5 centímetros y cada voy a cortar bastantes piezas de un centímetro ya para hacer las piezas de los migalitos una regla un pincel y una tijera esos son los elementos que voy a usar para la base he recortado como les decía dos tapas de este cajitas de cereal y también he recubierto esas dos capas con una cartulina que ya no servía aquí pueden poner una hoja blanca pero yo puse un pedazo de cartulina ya que no tenía una hoja blanca luego todo es todas estas capas las pegan o podrían conseguir una sola un solo pedazo grande tamaño a 4 de este tamaño a 4 de cartón normal la base completa de mi maqueta va a medir 30 centímetros aquí como ven son 30 centímetros por 22 centímetros 22 y medio pero podemos redondear la 22 22 para que sus piecitas sean resistentes tienen que recortar de 5 centímetros así esto tiene 5 centímetros ya y cada una va a medir un centímetro es decir van a ser de 5 por un centímetro y van a pegarlas una sobre otra para que sean piecitas más resistentes ya así una sobre otra y al final van a lograr tener así piecitas más resistentes luego de luego de eso van a pegar las piezas tal como están como las están viendo como bien las piezas de cartón están como de cara no de lado y la piecita de arriba la sostiene esto está pegado solo con goma y cada cada parte tiene dos capas de cartón como ya les había mostrado yo las pegué así y las puse aquí en total van a necesitar siete piezas de megalitos así una dos tres cuatro cinco seis y siete y nueve piezas de palitos normales o sea palitos sin armar con otros sino simplemente pegados uno sobre otro y un montoncito ya de piedras más pequeñas ya que es el megalito de stone en jet está roto en algunas partes entonces necesitamos ponerle ciertos pedazos chiquitos yo he conseguido he conseguido un recipiente bastante grande ya que me va a servir para hacer el círculo que es el que me va a guiar cómo poner las piezas porque yo no tengo un compás pero si ustedes tienen un compás pueden utilizarlo luego tengo un recipiente más pequeño para hacer un círculo más pequeño en el centro ya que el megalito tiene otra este otro círculo en el centro con más figuras y al final va a quedar algo así ahora voy a pintar de gris las piezas yo tengo este tono de gris que es un poco claro pero normalmente ustedes pueden hacer el color gris con témpera blanca y negra con bastante blanco y una gota o dos gotas de negro hacen un gris claro como ven he pintado la base que ya está pegada la he pintado de verde y le he decorado un poquito con manchitas de color verde más claro y trate de que no se pierda la línea que hice para poder poner ahí las piezas de cartón trate de que se vea así como césped ya pero un poco así como mancha como ven aquí ya pintado todas las piezas de lado y lado y ahora tengo que esperar a que se seque para ubicarlas en la base para que yo pueda realizar bien la ubicación de los megalitos yo voy a estar viendo la foto y mientras voy a ir poniendo la pieza y para eso voy a usar goma voy a ir poniendo goma en las partes de abajo de la pieza para pegarla al borde en la línea que hice para que se pegue bien yo voy a sostener la pieza un momento para que la goma haga efecto y se pegue a la base si es que yo solo lo pongo encima se va a despegar tengo que sostenerlo un ratito para que la goma haga su trabajo hasta ahí yo ya voy pegando cada una de las piezas viendo la fotografía entonces así no me equivoco voy viendo donde se pone cada una de las piezas aquí ya está mi maqueta de megalito terminada como ven he intentado poner las piezas lo más parecido posible a la foto que tengo acá luego voy a dejarlo secando toda la noche para al día siguiente someterlo a las pruebas de la naturaleza que están indicadas en la en el documento de las instrucciones que son el sol el agua y el viento se va a dejarlo secando